Con música, teatro, deporte y manualidades, 200 alumnos de la Escuela de El Mezquital, Villalobos y Zona 6 participaron en la clausura de la Escuela Policial Comunitaria 2017, la cual tuvo una duración de no menos de cuatro meses, la cual fue impartida por la Subdirección General de Prevención del Delito. En la capacitación se les impartió el tema de resistencia a las drogas, bullying. Además se les enseñó manualidades, actuación teatral, deporte y valores. Cada sábado, tanto en la Academia de la Policía, como en el Mezquital, de estar dando estos grupos, tuvimos alrededor de 100 niños dentro de cada una de las escuelas. La idea es provocar los intereses de los jóvenes dentro de un espacio sano, a efecto de que puedan tener opciones de recreación sanas, en este caso la cultura, el deporte y la respiración. Nosotros estamos colaborando el día de hoy, pero abriendo también las escuelas de vacaciones. La idea va a ser, estos grupos solamente fueron el día sábado, más o menos durante cuatro meses. Ahora vamos a estar trabajando el mes de diciembre y también con los muchachos, a efecto de continuar con el trabajo con ellos y fortalecer las redes de relacionamiento positivo entre las comunidades. Romero reconoció el compromiso de un grupo de baile urbano en la colonia El Mezquital, Walter Dávila Nájera, líder de la agrupación, recibió el homenaje. Estas actividades tienen como objetivo desarrollar experiencias recreativas, educativas y formativas para la sociedad, acercamiento comunitario y el intercambio de experiencias de convivencias en el tema social, previniendo la violencia y el delito. En la actividad participaron el viceministro de Prevención del Delito, Axel Romero, subdirector general de Prevención del Delito, José Antonio Zubán, subdirector general del personal, Víctor Manuel Chocó, y el diputado Juan Orozco, padres de familia de los alumnos y personal de prevención del delito. Para TSEA Temiformo, Noé Pérez.